¿Necesita pasaporte para ir de Estados Unidos a México por tierra? La respuesta es sí. Si usted es ciudadano americano y quiere cruzar la frontera con México por tierra, debe tener presente la siguiente información. Primero, proteja su identidad. Su documento de identificación es el documento más importante a la hora de cruzar la frontera. Y únicamente el pasaporte o una tarjeta de pasaporte son válidas ante las autoridades migratorias de los países destino. Dos, solicite una tarjeta de pasaporte de los Estados Unidos. Si usted es ciudadano americano y vive en la frontera entre Estados Unidos y México, podrá solicitarla en su lugar de residencia. Si usted vive en otra parte de Estados Unidos, hay más de 7.000 oficinas donde podrá solicitarla. Y si usted es ciudadano estadounidense pero reside en México, podrá solicitarla en el consulado de Estados Unidos más cercano a su lugar de residencia. Tercero, evite inconvenientes y ahorre tiempo. No contar con una tarjeta de pasaporte a la hora de cruzar la frontera puede causarle retrasos en su viaje y también inconvenientes a la hora de validar su información. Además, con esta tarjeta de pasaporte usted podrá cruzar fácilmente por las Ready Lanes y evitarse largas filas. Cuatro, tramite un permiso de importación temporal para su vehículo. Si usted está viajando en su propio auto y necesita ir más allá de la frontera, debe tramitar un permiso de importación para su vehículo a través de la Institución Bancaria de México, Banjército. Este permiso lo puede tramitar a través de Internet, en oficinas fronterizas y en algunos consulados de México dentro de los Estados Unidos. Pero usted también se preguntará cuál es la diferencia entre un pasaporte y una tarjeta de pasaporte. El pasaporte es un documento internacional que le sirve para viajar por tierra, aire o por mar. La diferencia con la tarjeta de pasaporte es que este documento únicamente le va a servir para cruzar las fronteras y puertos en Canadá, México, las Bermudas y el Caribe. Además, no le servirá para hacer viajes internacionales por aire. Así que si está pensando en ir de Estados Unidos a México por tierra, es mejor que se asegure de tener todos sus documentos en orden para que pueda tener un feliz viaje. Para más información, visita TravelState.gov. AutoCorro. AutoC sashón. AutoCermaid.com. AutoC underside.gov. Todo esto.